amigas y amigos muy pero muy lindo jueves a todas creo que si es jueves y si es jueves vean hoy ando aquí en la marshall's y el puro entrón estoy mirando estas bellezas de suetercitos parece que los tienen en todos los tamaños nada más para el día del amor y la amistad aquí lo tienen en el mero frente de display se miran preciosos vean también acabo de mirar unos acá de este lado estos traen su hair tie este es de 17 dólares y tiene un corazón sote en la parte de enfrente y también parece que estos los tienen en diferentes tamaños muchas cosas son muchas blusitas con corazones también esta es de la marca michael kors y es de 20 dólares también las tienen unos cuantos tamaños no bastantes 50 dólares por este que viene siendo rachel zoe y es así de este lado también tienen otros cuantos suetercitos o blusitas de manga larga ligeritas 20 dólares por esta parece que quizá una de manga corta de la marca lucky brand este es en tamaño chico y el precio es de 20 dólares pero me encanta cómo acomodan estos displays aquí con la mercancía mejorcita que hay o la más bonita estas caminette de manga corta por 20 dólares en varias de esas veces de 15 dólares en varias veces también otras caminette figures en todo negro esta nada más tiene su tome aquí en en la parte de abajo su banderita por 20 dólares vean esta mason en familia por 17 dólares esta está muy pero muy hermosa me encanta igual es la misma marca que acabamos de ver por 20 dólares vean estos blusitas como un poquito gruesas como un sueter citas en figura pero de manga corta por 20 dólares y luego éstas se traen estas perlitas preciosas aquí cable engage también esta es de 20 dólares vean como tiene aquí la parte de enfrente y la parte de atrás es así nada más la verdad mis amigas la vez pasada yo me vine y me compré varias bolsitas aquí porque se me hace que tienen cosas muy pero muy preciosas 20 dólares por esta en qué bella yo sé que les van a encantar a muchas de ustedes casi nunca hemos venido a mirar ropa aquí pero tienen muy muy bella ropa 20 dólares por esto johnson new york toda negra para vestir para la oficina 20 dólares vean nada más cuánta belleza y todavía ni siquiera hemos salido del primer rack aquí están estos nido calvin esta es toda roja así y es de 20 dólares igual aquí tienen estas que acabamos de mirar en blanco allá pero aquí las tienen en negro de 20 dólares vean saquitos para la oficina este es bastante larguito por 30 dólares y es de la marca Rachel Zoe y aquí veo Rachel Zoe también en pantalón por 20 dólares pantalones Michael Kors vean en todo blanco este es de 30 dólares original estaban en 100 no sé si estos también se ven no estos son como Johnson New York son de 25 dólares la tela estira bastante sin botón aquí enfrente es como un elástico nada más y vean aquí en la parte de enfrente están estos sets que viene el pants con el suétercito el suétercito tiene como un elástico aquí en la parte de abajo de la cintura y elástico también en el pantalón estos son de 30 dolaritos están bonitos verdad me gustaron y vean tienen camisetas Tommy de cuellito casi siempre aquí vengo yo y busco porque muchas veces no las encuentro en ninguna otra parte 25 dólares y parece que las tienen en todos los tamaños las tienen en color gris con su TH super grande en el frente y luego las tienen como en un navy blue si no estoy equivocada y si estoy equivocada no son navy blue digo no son Michael ya mis abuelas mis amigas no son Tommy's son Michael Kors y esta está de 25 también porque me acuerdo haberle comprado una a una de mis clientesitas estas también son Michael Kors tiene su MK ahí en el frente y vean las bellezas que están aquí de Seacase esta es de 25 dólares las tienen creo que en negro negro con más blanco y blanco con más negro náuticas diferentes colores nada más estas son más baratitas dejen busco la etiqueta de una de ellas dónde está la santa etiqueta nunca las encuentra uno cuando las ando buscando y aquí encontré una con etiquetas son de 20 dólares las tienen en todos esos los colores camisetas así ligeritas en diferentes tamaños por 14 dólares son Calvin estas no son y bastante pantalón les digo que siempre me encanta venir a mirar estos bracitos porque la verdad aquí se encuentran unas cosas preciosas puras náuticas en 10 dólares ya las tienen en todos estos colores y tamaños vean también la sección de niños tienen bastantes cositas creo que las llevo mujeres ya miramos lo de hombres los de niño ahora en lo de niños tienen sets así de 17 dólares GKNY estos son en 12 meses 24 meses aquí está uno que no creo que sea marca es Ben Sherman bueno yo no conozco esta marca 13 dólares por este vean los sets súper pequeñitos de 0 a 3 meses 10 dólares y luego están donde los mire aquí están en la parte trasera son de un set de Puma en 13 dólares eso es de 6 a 9 meses trae su pantaloncito me parece déjenme te lo digo parece que aquí hay más 13 dólares vean en tamaños pequeños y aquí está otro diferente hoy qué bonita 17 dólares y esta solamente es la sudadera también en tamaños 2, 3 y 4T y aquí están estos Puma también en 0 hasta miro 6 meses 13 dólares vean qué bellezas creo que nos vamos a ir mirando por los bracitos en este video camisetas náuticas por 7 dólares más y más mis amigas vean esta belleza 13 dólares por estos de Baby Yoda y luego aquí están los sets de Space Jam este traes su chorecito así y estos son de solamente 7 dólares vean ahora nos brincamos a lo de niña y creo que le vamos a llamar a este video el video de los bracitos vean nada más esta belleza con Ladybugs y Minnie Mouse en todos los tamaños veo de 0 a 3 hasta hace 9 meses 10 dólares Nicole Miller estos están bellos también y este es de solamente 8 dólares ay qué belleza estos ya son un poquito más grandecitos de 12 meses de 12 meses y son puros Jessica Simpson aquí están estos sets también de Newborn recién nacidos hasta creo que 9 meses por solamente 8 dólares son 3 piezas y luego aquí está y luego aquí está y luego aquí está esta preciosura también de 3 piezas por solamente 8 dólares Rachel Zoe este trae su pantaloncito súper veraniento bien muy bello en 13 dólares vean qué preciosuras de ropita hacen bueno vamos a seguir adelante aquí están ya los sets de niñas más grandecitos en estos me llamaron la atención estos rojitos vamos a ver uy es de Minimals por solamente 13 dólares vean qué bonitos y luego tienen más pero en color rosadito y parece que estos son de 10 dólares y 10 dólares estos los tienen en tamaño veo tamaño 5 6 4 así que son tamaños ya para niñas más grandecitas vean estos de unicornio por solamente 8 dólares hay 3 piezas y luego aquí abajito están estos en solamente 11 dólares aquí veo estos rosaditos muy bello el color con sus florecitas esta es la marca de solamente 13 dólares vean unos para el día del amor y la amistad aquí con sus corazones parece que son 3 piezas que están preciosos ¿verdad? estos me encantan han traído su chalequito bien esponjadito uno de borreguita por 20 dólares su blusita me encanta tienen las ojuelitas aquí y luego aquí en la parte de arriba están unas bellezas esponjaditas de unicornio vean que bellos dorado con rojo dice que este está en tamaño 6 y son 4 piezas o sea viene déjenlo colgar a ver lo colgué aquí para poderlo apreciar mejor vean trae su blusita esta uuuh trae una en rojo y luego trae el pantaloncito y trae esta faldita vean o este chuchu chupas y se me figura un chuchu y luego su amarradera para el cabello que preciosura quiero ir a mirar maquillaje pero no me aguanto las ganas de venir a revisar que es lo que tienen aquí en bolsas ahorita ya ven que hay muchas veces que entra uno aquí y se encuentra varias cositas preciosas así que vamos a darle una pasadita rapidito y si no miramos nada bueno pues nos vamos al maquillaje algo que nos encante a todas no miro nada que le guste a mi ojito más bien mi ojito es el ojito de ustedes porque yo aquí ando mirando para ustedes nada más veo estas DKNY que son así pequeñitas y esta es de 35 dólares no hay muchas mis amigas todavía no han llegado o no han llenado de bolsas estas Tommy Hell Figures así de 20 dólares muy buen precio en cintos nada más al darle la pasadita así se fija uno a ver si hay cosas buenas o de marca pero miro puro juicy y cadenitas Michael Kors por 17 dólares Vince Camuto Steve Madden muchas Steve Madden se mira aquí y la verdad mis amigas para que les he hecho mentiras y no miren nada que me haya llamado la atención vean esto es lo que tienen en maquillaje aquí están estos de 25 dólares y este es subculture de Anastasia y al parecer trae todos estos colores que ven aquí igual otro Anastasia este de 25 dólares dejen encuentro uno que no tenga tapado los colores vean que colores tan preciosos rose gold chocolate estos son de 4 dólares rocky road 4 dólares sets de brochitas 5 dólares más las demás brochitas por 10 dólares esta marca se mira mucho aquí chocolate and peaches de 7 dólares ven aquí hay una marca beca que yo sé que esta les encanta 13 dólares por este Marc Jacobs aquí en la parte de abajo este es un bronceador de 20 dólares vean alguien me ha estado preguntando o varios de ustedes que si ya rebajaron estas cosas aquí donde yo estoy las planchas o las secadoras pero aquí mis amigas a lo que mire yo creo que se vendió todo porque no no se rebajaron para nada 25 dólares esta esta de bedhead por 40 dólares babyliss pro esta es de 30 dólares bueno mis amigas yo creo que nos vamos porque la verdad tengo que ir a la raza tengo varios encarguitos de ahí así que tenemos que ir a comprarlos los miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me las bendiga adiós ya iba de salida pero saben que que no les enseñé nada de zapatos 25 dólares esta suitcase con plataforma en solo 25 dólares en tamaño 8 y medio se me fueron las vacas por un momentito dije en que iba también están estos suitcase así estos son 8 y medio y son de aquí es el precio 30 dólares son preciosos esos me encantan me encantan estos tacos que también son preciosos son de la marca Jessica Simpson y son de 30 dólares y aquí tenemos estos Forever 21 bueno sabía que vendían esta marca aquí y son de 15 dólares aquí miro unos que dicen que lo de abajo es waterproof pero que son vean están bonitos están un poquito diferentes son tamaño 9 y son así de 30 dólares esta es la marca mis amigas también hay chanclitas así sea de 30 dólares estas son en tamaño 8 y medio estas son bonitas de solamente 25 dólares y la marca es esta de estos sketchers tienen bastantes estos son de 45 dólares pero vean que bello los zapatos preciosos en todo negro bueno vámonos mis amigas porque si no no la voy a hacer a llegar a la ronda fin todas vean me las se si no